Pues, muy buenos días a todos y a todas, aquí les habla Spike726 y estamos en un gameplay de G-Shock 5 Minutes Y pues, este juego lo conseguí en una página en la cual me dice que reales son juegos nuevos, viejos, de Free2Play Los cuales puedo llevar a mi canal de YouTube Y pues, este es algo famoso ya que tiene 1.500.000 visitas y un poquito más Pues, comencemos, dejen que baje un poquito el volumen Ok Turista, vas a la cama a las 21 horas después de un vaso de leche Moderado Solo puedo usar turista Usemos turista No sé qué significaba eso, no sé qué cambia Síntoma es la pérdida de la memoria Oh, Dios mío, zombies Este juego es como una película pero con conexiones Los cuales pueden hacer que cambie de escena a la película Es algo así, tipo The Walking Dead pero con gente viva Es algo así, tipo The Walking Dead pero con gente viva No sabía que podría estar en el camino a la película No sé si puedes estar en el camino a la película No sé si puedes hacer un plan de escena de la película Lo único que todavía puedo hacer es un testo Que me hará la decisión para mí Siempre ocurre dentro de 5 minutos Pero si puedo recordar No me voy a convertirme en uno de ellos Ok Este como que Se contagio del virus de los zombies Y pues si a los 5 minutos Tu olvidas todo Significa que te vas a convertir en un zombie Y por eso es que el tiene Esta pistola ahí Entendido Ok Me salve Este Se salvó Seamos en un bosque Estamos en un bosque Tengo algo en este ojo No se que es pero No se Veo todo como medio mal con el ojo Espero que no se me haya metido nada por ahí Yo voy mis cambios de tema ¿Necesitas ayuda? Podemos pasar por el puente si quieres Ok Entendido Funny Funny Wacha Wacha No saltan Poncha le vale Lo hice Ah lo hice Lo hice Lo hice Ok Volvimos 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 ¿Quién será ella? Este es el futuro de los videojuegos Lo veo todo en mi cabeza Tap y sujeta para interactuar Sujetar bien Pues no veo como se se puede sujetar Ya que estamos en computadora Hijo fotos Ah si Fotos 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 Wow Todo estará bien Me pone los pelos De puta No de hecho no ¿Qué pasa? 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 Lo hice Lo hice Lo hice ¿Ahora? ¡Vamos al bosque! ¡Oh, los zombis! Dale, 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 Muriano No, 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 no lo das, no lo das No lo das, no lo das, no lo das Se mató Ok, vayamos Ok Uh, pasa, pasa Ok, ok, dale, dale Pasa, 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 dale, dale Eh, eh ¿Qué le pasa a mi Maus? Mi Maus tiene una Ay, se ve, se ve, se ve, se ve No, no lo das Pero niña, ayúdalo ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Papá! ¡Esa niña me tiene los números! ¡Papá! 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 ¡No, no! ¡Está ahí! ¡No está ahí! ¡Está ahí! ¡Será pronto! ¡Puedo recuerdo! Ok, ¡No! 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 ¡Papá! ¡No! No hay que pasar un momento ¿Qué zombies? Tienes que ser zombies ¡Mosquito! Hay un mosquito Me está fastidiando Ahora Spike Ok, vamos No Ay No Ay niña, ayúdalo La niña es la que necesita Salta niña, ok, no se para No se para tanto Vale Bueno, si, si es para tanto Eh Concha, pero que le doy, que le doy, que le doy Se me cae hasta el audífono Se me cae hasta el audífono Seleccionar Seleccionar Vamos a hacer espacio Ok, bien, bien Ok, ok, bien Le he dado No Para ti Ay Ay Ok Ok No Se va, se va, se va, se contagio Chau, se contagio, no Ok Párate Párate Te la matas, la matas Go into the room Lock yourself in Go, ve, ve, ve ¿Cómo que te dice? Un momento No No ¿Qué tal? No No Lodate Si O No 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 Aquí, abajo. No, la cabeza, que leí la cabeza. No! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 49 segundos, 49 segundos. Faltan 49 segundos. Si puede, si se puede. Si se puede, no. No te va a pasar nada. ¿Estás bien? Dime que estás bien. No, 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 no. ¿Qué? Es tu papá, es tu papá. No le hagas disparar. Me disparas. Y voy yo mismo y te disparo. Mira! Dime lo que recuerdas. ¿Qué llevó la última vez que la vimos? ¿Qué llevó la última vez que la vimos? Se murió. que fastidio con maya que llevo que llevo esta es la mama el color fue petrax el color el color el color me he metido un susto es amarillo es amarillo es ella ella esta contaminada la pistola bajalo baja baja la pistola es amarillo el color es amarillo es amarillo es amarillo es amarillo es amarillo Los zombies están ahí, que pasen No, no, más bien que no pasen, que no pasen Oh Lo hemos hecho Estuve a punto de llorar con este juego Espero que les haya gustado tanto como a mí Si quieren Saltar Espero Espero que les gustara el juego tanto como a mí Porque me ha parecido una maravilla de juego Espero que estén viéndome bien Con la webcam, ya que tampoco es la webcam de más calidad que conseguí Pero, bueno, lo voy a decir Es una Logitech de unos De 720p HD Lo cual me estaré viendo más o menos bien Y pues, siguiendo con lo que es el juego, este ha sido un juegazo Espero que les haya gustado Yo sería ese último 9 que ven aquí abajo Y por mí lo volvería a jugar y todo Les dejo el link para que ustedes puedan jugar este juego En los comentarios Espero, bueno, su apoyo Ya que... No tengo ni nada Estoy... Es que se ha salvado de una Pero es que no entendí porque Él se clavó Él se clavó fue una estaca A él no se clavó No se lo comió un zombie No lo tocó ni... Bueno, lo tocó Pero al menos que haya sido cuando el zombie le cayó encima de la herida Que le haya escupido Literalmente Que... Bueno, pero... Eso se los dejo a su imaginación Espero que les haya gustado este video Les habló de Spike726 Pasen por mi página web Denle like Sus... Denle like Comenten Denle abonocito de sub Si pueden Comenten esta página con compañeros Con su familia Y más personas Ahora sí Les habló de Spike726 Hasta el siguiente gameplay Chao, chao Eeeeh